La duda de si las pensiones tendrán suficiente dinero para los ticos aún causa controversia. Este jueves varios sindicatos acusaron a la presidenta Laura Chinchilla y el Ministerio de Trabajo. Según ellos, instituciones como el ICERCOP, el INDOS, Banco del Estado, deben a este fondo 300 mil millones de colones desde el año 2000. 11 años no demuestran solo negligencia, 11 años demuestran desinterés, demuestran también como un obstáculo para que esta ley no se implemente y esto ha venido a traer un gran prejuicio al fondo de pensiones de la caja. La ley de protección al trabajador exige que las entidades públicas deben aportar un 15% de sus ganancias a las pensiones. La sala cuarta falló hace un año a favor de este aporte que todavía no se realiza. Las dudas sobre si las pensiones alcanzarán hasta el 2027, como dice la SUPEN, o hasta el 2048, como dice la caja, genera dudas entre los ticos. Me preocupa porque la situación que está pasando en la caja, no sabemos entre cinco años qué va a pasar, si me voy a poder pensionar o no. Según el Ministerio de Trabajo, ellos ya recomendaron cuáles son las instituciones que pueden económicamente dar este aporte. La señora Presidenta de la República ha solicitado un nuevo estudio para determinar efectivamente cuánto es sostenible el régimen. La caja y la SUPEN realizarán un estudio final en conjunto que será el que tomará en cuenta la Presidenta. La señora Presidenta de la República ha solicitado un estudio final en conjunto que será el que tomará en cuenta la Presidenta de la República.